En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos Por eso los recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas a un federal de camino Era de verdad muy hombre, el peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme y al escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece O ante el chaleco de malla, Javier le decía al jefe Mas de pronto sonó una metralla, y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Nadie su deber cumplía, como poder olvidarlo Nadie su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo